Como un niño que se vuelve adolescente, como que se vuelve loco y confunde su pasado y su presente. Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue en vida mía, qué manera tienes que amar de repente. Me volvía por seguirme la corriente, por la noche y por el día, me veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente, caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las salubras a mi frente y centraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me llenó completamente, tu venencia me llenó tan inteligente, que le hiciste que creyera en el amor. Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Vida mía, de repente, me volvía por seguirme la corriente, por la noche y por el día, me veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente, caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las salubras a mi frente y centraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me llenó completamente, tu venencia me llenó tan inteligente, que le hiciste que creyera en el amor. Amor, amor, amor.